Muy buenos días de regreso con los porque tú lo pediste, abrimos una nueva estación en la colonia Las Etnias. Para apoyar tu economía, visítanos y comprueba la calidad de nuestra gasolina americana y sin aditivos. Litro de gasolina regular a solo 1879 en Nueva Estación Las Etnias. Encuéntrala a un lado de la Rotonda del Papa y échale la gas en Cargo Gas. Continuamos con los detalles para este lunes. Muy temprano la temperatura, 19 a 20 grados. El cielo despejado para esta tarde, el ambiente caluroso la temperatura va a incrementar de 33 hasta 34 grados. Cambios importantes que esperamos el resto de la semana por el ingreso de un nuevo frente frío, ya el número 3 de la temporada. Mañana martes las condiciones de cielo permanecen similar todavía con estas altas temperaturas. Despejado con máxima de 34 a partir de la mitad de semana ya estos cambios que comienzan a reflejarse en cuanto a temperaturas y también en condiciones de cielo. Mayormente nublado desde muy temprano, la máxima en los 28 grados y la probabilidad de precipitación de un 20 hasta un 30 por ciento. Para el jueves, 17 muy temprano, ya comenzando con este ambiente fresco por la mañana, la máxima en 31. Cielo medio nublado hacia el jueves y también el fin de semana esperando estas mismas condiciones. Hoy toca cuidarte, por eso en DNA Diagnóstica nos unimos como cada año a la lucha preventiva contra el cáncer de mama. Durante octubre, todos nuestros paquetes preventivos contarán con un 20 por ciento de descuento realizados por médicos certificados en sucursal Matriz y Gómez. Asegura tu paquete femenino pagando como fecha límite hasta el 31 de octubre del 2021 y agenda en semanas posteriores. Llámanos y agenda tu cita al 8717-22-9903. DNA Diagnóstico, una temprana detección, nuestra mejor protección. En parras de la fuente, la temperatura alta 29 a 30 grados para esta tarde, sin pronóstico de precipitación, despejado muy temprano a partir de tarde y noche, nubosidad de forma parcial. Esta noche concluyendo con 22 grados para Durango, las condiciones de forma similar, estas altas temperaturas por la tarde, sin lluvia, muy temprano también la temperatura entre 12 a 13 grados por la tarde, las temperaturas registrándose altas, dejando ambiente caluroso. Por la noche no hay mucho cambio, 17 a 18 grados centígrados, medio nublado y como le anticipaba, sin pronóstico de lluvia. Dulce travesura y tú ya estás listo para este día de Halloween. Presta atención porque en Chavita contamos con gran variedad de dulces, chicles, chocolates, materias primas y todo lo que necesitas para tus eventos, los mejores dulces y botanas, solo en dulcerías, Chavita, siempre hay una dulcería, Chavita, cerca de ti y si de dulce se trata, Chavita, los abarata. El panorama a lo largo del estado, tanto de Coahuila como de Durango, medio nublado, despejado, lluvias que se estarán presentando únicamente en asas, 34 grados a la máxima, despejado entre Aguelilo y Mapimí, Madero, San Pedro, Gómez, Palacio y Lordo con nubosidad de forma parcial. Son los detalles del pronóstico del tiempo, muy buenos días.